A mi me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio Me gusta ir siempre en contra del viento, si dicen blanco yo les digo negro A mi me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos Me gusta todo lo que sea sincero, yo soy real y no tengo reverso A mi me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta abarro el suelo Ser agresiva como gato en celo, y a veces mansa como león con sueño A mi me gusta andar de greña suelta, aunque se acabe de infartar mi abuela A mi me gusta andar de pelo suelto, aunque me pongan gritos en el cielo Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero Voy a olvidarme de complejos, a nadie voy a tener miedo Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero Aunque me pongan gritos en el cielo, aunque me pongan gritos en el cielo Aunque me pongan gritos en el cielo, aunque me pongan gritos en el cielo A mi me gusta andar de pelo suelto, yo no soporto a los hombres serios Si alguien quiere que me corte el pelo, aunque lo ame se va mucho al cuerno A mí me gusta hablar de pelo suelto, a los cepillos ya ni puedo verlos Me gusta serle fiel a un sentimiento, voy a olvidarme de los tristes tiempos Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero Voy a olvidarme de complejos, a nadie voy a tener miedo Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero Aunque me traje de inocente, aunque hable mal de mi la gente Voy a traer el pelo suelto Voy a traer el pelo suelto, me digan lo que me digan Voy a traer el pelo suelto, no, no me quedo calva Voy a traer el pelo suelto, yo voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como soy